Tidokan Y nada más Y eso sería Empezamos en el octavo nivel Tenemos que nadar muy rápido Porque obviamente nos vamos a ahogar Y perdemos un poco de salud Nos curamos un poco Y ahí estaría Y ahí estaría Y estamos en lo que es una cisterna Una cisterna antigua Abandonada Y ahí estaría Y ahí estaría Empujamos esta primera caja Y esta caja también Ya estaría Ya estaría Esto hace que suba el agua Ya nosotros vamos a Vaciar el agua Y ahora Hora de bajar Ahora cogemos un botiquín pequeño No 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 No, no, no. Ahí hay un cocodrilo. Este suele ir muy rápido hacia nosotros, así que le vamos a darle un balazo al toque. Muy muerto. Va súper rápido hacia nosotros, así que le pegamos el balazo al toque. Y la idea es bajar el nivel del agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está despejado. Es mejor matar a los cocodrilos desde allá. Abrimos esa reja que nos va a servir después y esa tabla de madera. ¡Vamos! 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 Créeme que esto va a estar difícil al final Ya Y vamos a subir un poco el nivel del agua Esa madera se subió Y ahora la vamos a trasladar un poco Con el gancho La recomendación es dejarla lo más a la orilla posible Dejarla lo más a la orilla posible Para que no se nos dificulte tanto Listo Estaría Y ahora la subida Ahí está lo que es la cisterna Si está todo Hasta el momento vamos bien Por acá Ahí está lo que es la cisterna Subimos el nivel del agua Y como ves hemos subido lo que es la tabla Que habíamos subido antes La teníamos un poco más acá Y ahí tenemos la subida para acá Pero antes vamos a recoger lo que es el artefacto Que se encontraba allá abajo Como ves acá abajo se encuentra lo que es una palanca La cual abre Esta palanca de acá abajo que se encuentra acá en el agua Abre lo que es Un espacio para recoger lo que es el artefacto ¿Ves? Ahora tomamos un poco de aire porque el viaje es largo Y nos podemos ahogar Ahora sí Directo lo que es el artefacto Y estaríamos Y mira como ves acá abajo del agua En el agua acá en estos túneles Acá vamos a encontrar lo que es A ver que encontramos por acá Unos cartuchos Y por allá encontramos un nivel Perdón lo que es un Un botiquín pequeño o grande me parece Que encontramos por acá Ok un botiquín Y ahora podemos subir Este viene siendo la última parte Un artefacto de dos artefactos En la tumba de Tío Khan El otro artefacto se encuentra más allá Y acá nos tiramos un piquero D hornos Y aquí nos toca Así se va Sane Tiene Un artefacto Así Y aquí Es Eso Bueno Nena Yo Dejasa y hemos llegado a lo que es la tumba de Edictivo Khan esta es la gran tumba donde se encuentra la segunda parte del estión esa puerta se encuentra cerrada vamos a abrirla así por acá está lo que es el interruptor que abre la puerta que abre la puerta el artefacto se encuentra acá pero debajo del agua tomamos aire y ahora a recoger el artefacto que se encuentra acá ahí está el artefacto el segundo y el último y ahora a encontrarnos con la segunda parte del estión y un pequeño videotutorial y acá encontramos lo que hay en la segunda parte del estión aquí yace el rey dios Diocan miembro del triunvirato guardián de las tres partes del estión líder de los elegidos después de que el Atlántida sucumbiera bajo las aguas por la traición los instintos salen cagos mademoiselle el tuyo te va a costar las dos partes del estión no estoy dispuesta a pagar ese precio no seas absurda no merece la pena morir por un trabajo sí sí lo merece no ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.